¿Qué tal amigos de Zona Urbana? Yo soy Eric de la Gasper, Oscar Reyes, y los queremos invitar al evento Un Sol para los Niños, organizado por CDL Producciones en compañía de la Red de Jóvenes de México. Claro que sí, y con el apoyo del restaurante Amor de Mis Amores y la barbería Vox y You. Y también nuestros amigos de Fundación Aitana nos van a estar acompañando. Claro que sí, hermanos, los invitamos a este gran evento que estamos organizando, ¿por qué? Pues para pasarla bien, divertirnos, un rato agradable con la familia, amigos y todo, ¿qué no hermano? Sí, un evento totalmente altruista, con el objetivo de hacer reír a los niños y llevarles un sol, como ya lo mencionamos. Claro que sí, aparte no olviden mencionar que, amigos, si van al evento, espero que sí, apóyenos con un pequeño regalo para estos niños, como dice mi hermano, hacerlos brillar, hacerlos dar una pequeña sonrisa, con un pequeño detalle no pasa nada. No tiene que ser muy caro, pero el detalle es lo que cuenta. Y también les recordamos a todos los urbanianos que van a estar todos los talentos que nos acompañaron durante este año, ahí van a estar interactuando con nosotros y también con los pequeños y también con el público familiar. Claro que sí, toda la banda que nos acompañó todo este año va a estar ahí presente, así que si viste nuestro programa y te gustó algún talento urbano, ese es el momento para que lo puedas conocer, le puedas pedir hasta un autógrafo, ¿no? Así es, y urbanianos, así que no falten, los esperamos este 22 de diciembre en punto de las 5 pm en el Parque de Las Palapas. Claro que sí, urbanos, y por favor no olviden traer su pequeño regalo, un detalle no pasa nada, así nosotros y ustedes vamos a poder regalar un sol a un niño. Vamos a ser nosotros, así que los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!